Muestra a ustedes el ecocardiograma, doble color de un paciente joven, 30 años de edad, con insuficiencia cardíaca, de un mes de evolución, edema en el miembro superior del lado izquierdo y ganglios en el cuello, así como injugitación yugular del lado izquierdo severa. Vean ustedes, todo esto es líquido, líquido pericárdico, con tumores intrapericárdicos, líquido intrapericárdico, el corazón, las cavidades ventriculares, las válvulas auriculo-ventriculares y la tumoración extrapericárdica con el pulmón normal con derrame pleural en la parte inferior. Este es otro hallazgo, vean ustedes el tumor, el tumor es un linfoma que se tendrá que estudiar. Vean, vean el colapso que se produce en la aurícula, los tumores intrapericárdicos, vean el colapso de la aurícula derecha, lo cual habla de que hay un corpum taponale, o sea, hay importancia hemodinámica de este derrame, está comprimiendo al corazón por lo que es necesario realizar una pericardiosentesis, o sea, sacar todo este líquido del pericardio para que el corazón pueda contraerse bien. Claro, sería paliativo, el paciente debe ser sometido a quimioterapia, parece que esto es un linfoma que tendrá que ser estudiado. Este es un ganglio que se detectó, esta bolita, esta rueda, es un ganglio a nivel supraclavicular izquierdo, que está comprimiendo también los vasos, suclavios. El paciente tiene datos de compresión de la vena cava superior, este, aunque muy parcial, del lado izquierdo. Entonces, les comento, esto es un linfoma que afecta al corazón de manera importante, al pericardio, por eso es una pericarditis, insuficiencia cardíaca secundaria. Gracias.